A levantarnos, vamos, a ver Los besos de mi pota no fueron suficientes ¿Para qué? Para que quiera Conmigo paciente No veo solo cariño Para que te contesta Te amaba como uno, yo, yo, yo Y no me diste cuenta Y la palma, la palma, la palma arriba Es la tinta, es la tinta Esquitos de la Jumilín sin nada Amor, amor, amor Amor, amor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.